En nuestra gira por el norte, en nuestra gira por Trujillo, durante la conferencia de prensa de los vecinos de arriba, hemos un encuentro muy especial con un comunicador. ¿Cómo te llamas, hermano? Le dije. Yo soy el miachiro Trujillo. Así me dijo. Póngase, póngase igual. Está parecido, está parecido. Hay su bemba también, ahí está, está parecido. Vamos a ver por qué. La nota es de Gaby Rodríguez que no me avisó y yo también me voy a poder a buscar a Gabriela Rodríguez. A ver, la characata, la characata. Hola, amigos, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Aldo miachiro Trujillano. Seguramente usted no lo sabía, pero en la ciudad de la eterna primavera vive el doble de nuestro conductor, quien es conocido como el miachiro Trujillano. Aldo miachiro. Claro, si en la pantalla se ve así, igualito. Es una equivocación, amiga. Mira, él es Trujillano Mochero. Conozca cómo así inició su apodo y acompáñenos, pues junto a él recorreremos el distrito de Mochi. Donde voy, me confunden, ¿no? Cuando me preguntan quién se parece a quién, no, yo simplemente digo Aldo se parece a mí. Aldo llegó junto a los vecinos de arriba a Trujillo y en plena conferencia de prensa hubo un hecho que nos llamó poderosamente la atención. El doble de nuestro conductor fue a entrevistarlo. Justamente nos invitaron al grupo de prensa para ir a la conferencia y sacarle una entrevista y justamente he ido, ¿para qué, no? ¿Para qué? Aldo se sorprendió, primera vez que me conoce. Entonces, al momento que termina la entrevista, me dice, un gusto que mi doble me haya entrevistado, ¿no? Mi clon. ¿Qué tanto te afectó a tú, bueno, se está en la televisión, pero el tiempo de pandemia para lo que es el teatro y el arte? Bravo, ¿no? Yo tuve la suerte de que en esos años tenía el programa de televisión y no dejé de trabajar. Su chapa nació hace bastante tiempo. Asegura que desde siempre su comunidad notó su parecido. Lo de Miachiro nace desde la serie Misterio, ¿no? Lo del barrio me decían Caradura. Y ahí, de ahí, poco a poco, en el 2008 me voy a trabajar a obra porque soy operador de maquinaria pesada. Entro a obra, lo primero que me dijo Miachiro. Yo me sorprendí porque no sabía que el actor en ese momento, Caradura, era Aldo Miachiro, ¿no? Y ahí, poco a poco, nació eso, ¿no? El periodista Wilson Fernández me hace una entrevista y es el que me bautiza como el Miachiro Trujiano. Y desde ahí ya, donde voy, me confunden, ¿no? ¿Ah? Él es periodista en la ciudad de Trujillo y conforme han pasado los años, asegura, se parece más. Para ser el Miachiro Trujillano tenemos que ver los ojitos chinos, pues, ¿no? Me salgo los letras. A ver, a ver. ¡Rí tanto! ¡Ah, está! Orgulloso Trujillano quiso además mostrarle a esta banda el punto turístico de moda. Vamos a ir al Guaco Erótico a conocer con Aldo Miachiro... No, con Miachiro Trujiano. No, no estoy, eh... ¿Ah? ...clonando el nombre. ¡Ah! ¿Qué es eso? Si bien llegamos, aquellos que venden su rica chicha comenzaron a confundirlo. ¿Quién es él? ¿Quién cree que es él? Eh, Aldo Miachiro. ¿Sí es? No, eh. La chicha, este, tiene que estar bien cocinada. Desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Porque esta es la chicha erótica, es la chicha de los moches, lo que usaban los moches antes, ¿no? Esta es la bebida ancestral. ¿Quién cree usted que es? El Guaco. ¿Usted quién cree que era Aldo? Sí, pues, yo pensé que era Aldo. ¿No es Aldo? Yo soy. Que no, no me besen en mi programa. Salud. Invitamos a todos, a todo el Perú y a todas las personas que nos ven en el modo internacional, a que nos visiten aquí en el distrito de Moche. Este punto en Moche se ha convertido en la oportunidad perfecta para los emprendedores, quienes ahora tienen muchos turistas que visitan la zona. Es réplicas de Guacos originales. Acá tienen, para que puedan degustar su chichita, y a los que no desean degustar, acá hay adornitos. Este Guacito es el que más está saliendo acá en Trujillo. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? 35 soles, señorita, el Guacito. ¿De dónde ha venido? Ha venido de Lima. ¿De Lima? ¿Y ha venido exclusivamente por el Guaco? Por el Guaco vine exclusivamente a mirar, a ver. Es que así nomás no se ve una cosa así. ¿Qué? Claro. Imagínate. Se ha convertido en el punto turístico acá en Trujillo, ¿no? Se ha convertido en el punto favorito de hombres y mujeres, sabemos que los chicos también... Es el de las mujeres. Es que es la envía de los hombres. Claro. Así no mandan cuentas. Pero Moche no solo es tragos y artesanías, su deliciosa gastronomía resalta. Bueno, acá tenemos lo que es el cabrito a la norteña y el pepian de arroz con gallina zancochada. Ahí está. ¿Y esto es típico, típico de aquí? Típico el plato de la libertad, el cabrito de leche y el pepian de gallina. Bueno, que viene acompañado, es parte de la sopa teóloga, un plato tradicional de acá del distrito de Moche. Y acá su chichita y ya estamos. Claro, infaltable. Para que no, como dice, para que no patee el cabrito, su chichita para sentarnos. Con la barriga llena y el corazón bien contento, dejamos al doble de nuestro querido conductor, quien ya tiene quien pueda cubrirlo cuando esté ocupadito. Ah, mire, ¿ah? Un saludo. Ah, está gracioso. No, pero buen tiempo, ¿ah? Sí. Muy divertido, en la conferencia expresa, nos vacilamos, la pasamos muy bien, muy sencillo, además. Así que un saludo, un saludo para él y gracias por acompañarnos en la nota que hizo Gabriela Rodríguez. ¡Les cuento! ¡Ya llegaron!